por el Partido Social Cristiano. Es lamentable que este Parlamento, como máxima expresión de la representación y del poder popular, no tenga la autonomía suficiente para poder tener la capacidad de decisión y pronunciarse sobre los asuntos de fondo que llegan a este órgano legislativo y debamos depender de que el Ejecutivo lo haga por nosotros. El mensaje que estamos dando a los distintos sectores de la sociedad es que esta Asamblea Nacional no es más que una secretaría legislativa y en ese sentido es clara su incapacidad de debatir y por nuestros propios derechos poder aprobar lo que el pueblo necesita. Y en esa línea los distintos actores sociales, los distintos representantes de la sociedad civil van directamente donde la persona que se autocalifica como jefe de todas las funciones e instituciones del Estado, relegando a este, al primer poder de la República, a un efecto secundario. ¿Por qué hago esta reflexión? Yo también he presentado por escrito observaciones y también creo haberlas sustentado en este Pleno. Con fecha 7 de julio presenté las mismas inquietudes que veo que ahora regresan en el denominado autobeto, como son la prohibición del crédito, el manejo de los excedentes en el fondo de liquidez y la categorización de la banca como servicio público. Sobre el direccionamiento del crédito propuse su eliminación porque consideraba que no era dable y que era negativo que se le dé la capacidad de poder entregar y obligar a una persona determinada, a una empresa, el crédito. Veo que en el veto, artículo 209, se precisa que en ningún caso la Junta podrá interferir en la definición de la concesión de ese crédito a ninguna persona natural o jurídica. En lo que se refiere a los excedentes del fondo de liquidez, manifesté que resultaba profundamente peligroso que un ejecutivo que se encuentra ávido por la consecución de recursos, lo cual se ha visto demostrado no solamente en querer captar y meter la mano en los fondos previsionales, complementarios, privados, cerrados, sino en el tema de las utilidades de los trabajadores de las telefónicas, ahora también en el aumento de la plusvalía, ahora también en el aumento de la papa, del hornado, de la comida, quién sabe y ojalá que no sea para la creación de un ministerio del buen comer. Justamente en esa línea era peligroso que esos excedentes de liquidez puedan ser manejados. En esa línea el veto corrige. En el artículo 337 prohíbe que puedan ser utilizados en instrumentos del Ministerio de Finanzas como es la emisión de deuda pública interna, que final de cuentas son los bonos del Estado. Concuerdo con otros asambleístas, está bien, pero es incompleto, porque hay otros instrumentos certificados de tesorería que también pueden ser utilizados. Finalmente observé que en el tema de la definición como servicio público de la banca y de potestad estatal era incorrecto. Nuestra Constitución de la República, nuestra Carta Magna no lo establece de esa manera, lo establece como orden público. El uso del término potestad estatal desde el punto de vista constitucional y administrativo es reglado, que sólo el Estado puede ejercerlo y sólo puede delegarlo al sector privado. Y eso no lo establece la Constitución. Me parece que en ese sentido el veto, que ya lo habíamos manifestado aquí varios legisladores por escrito y en el Pleno, es correcto. No logro comprender por qué no aprovechamos y lo hicimos aquí. Ahora queda establecido que las actividades financieras son un servicio de orden público que deberán ser regulado y controlado. Me parece que es lodable. ¿Qué necesitamos? ¿Qué? Cuando vimos esto en el primero y segundo debate no era lógico, no era legal y ahora sí es lógico y ahora sí es legal. ¿Por qué no lo hicimos directamente? Es inconcebible que en el Parlamento se dé esta situación, que no se pueda tomar una decisión, ni siquiera cuando estamos de acuerdo, ni siquiera cuando es público y notorio que tiene una lógica de carácter jurídico. He escuchado con atención el tratamiento de varios asambleístas sobre la incorporación de la sustitución del artículo 82 de la Ley de Seguridad Social. Espero que en el transcurso de la tarde llegue la certificación que se ha requerido de la Secretaría y me solicito también al señor Presidente de la Comisión, que es un caballero, que disponga lo mismo a nivel de la Secretaría de la Comisión, para saber que si bien se ingresó por petitorio como escrito el día 22 de julio, eso fue tratado a nivel de la Comisión y si fue tratado a nivel del Pleno. No niego que haya sido presentado, están los documentos, fue el 22 de julio, pero es claro que no estuvo en el texto aprobado, tanto así que en el veto del señor Presidente se pone como añadido. Si esto fuera así y esperamos los resultados de las distintas certificaciones, habría una flanca directa violación de la Constitución en su artículo 138, sin querer entrar en el detalle del fondo. Solo por un tema de procedimiento legislativo y procedimiento constitucional, corregiría una ilegalidad manifiesta. En otro orden, a pesar que los directivos de la Junta de Beneficencia de Guayaquil hicieron su planteamiento a la Presidencia de la República, exponiendo el por qué ellos también tenían derecho a recibir los recursos, así como se había hecho con Solca, haciendo la precisión que en el proyecto original del Ejecutivo no se les dio recursos algunos y se les había quitado lo que prescribía la Ley de Red de Seguridad Financiera, que se restableció para el caso de Solca. Y que por intermedio de la Comisión, por escrito y en el debate, debo reconocer que aquí se mejoró la redacción. Sin embargo, y así se lo dije a algunos miembros, al señor Presidente, la reacción quedó de una forma discrecional, quedó a voluntad prácticamente del Ministerio de Finanzas, dándole la categoría de podrá dar recursos, cuando lo que se le veía otorgar era la seguridad financiera, así como se estaba dando a Solca. Veo que hubo oídos sordos en la Presidencia de la República al texto y a lo que pidieron los representantes de la Junta. Y lo cual me causó extrañeza, porque escuché la intervención del Presidente de la República este día sábado, donde reconocía el trabajo loable del voluntariado guayaquileño. Una de las formas de no apoyar eso ahí es dejar a la discrecionalidad el otorgamiento de los recursos, que como todos sabemos van dirigidos a los sectores más vulnerables y más necesitados de la patria, por lo cual esa institución sin fines de lucro se ha convertido en el orgullo de los guayaquileños y por tanto en el orgullo de los ecuatorianos. Señora Presidenta, debo indicar que desde un inicio manifesté que este código tiende a confundir los fracasados conceptos de dirigismo estatal con los conceptos de regulación y control, los mismos que son las bases para garantizar la salud del sistema financiero y que son indelegables, que son necesarios y por tanto imprescindibles y que sobre eso no había duda alguna. Sin embargo, en el tratamiento de todo este código fue imposible hacerles salir del libreto preestablecido en que se habían puesto, en el sentido que los depósitos que se encontraban en la banca eran de los banqueros, cuando no es así, pertenecen a la ciudadanía, pertenecen al pueblo en general y que ahora podrían correr peligro cuando una junta superpoderosa, entre los cuales hay algunos tecnócratas y algunos sectarios, porque ya está preestablecida su conformación, puedan dirigir, puedan administrar esos recursos cuando no se les ha dado esa potestad y que tengan la capacidad de saber qué hacer y cómo hacer, inclusive a quienes sí los ciudadanos le habían dado esa finalidad de manejar sus recursos. La confianza, señora Presidenta y señores legisladores, no se otorga por decreto ni por ley, peor aún, por imposición alguna. Y la aplicación de este código será la plena demostración de aquello. Señoras y señores. Intervención de la Asamblea.